Oye, no vuelan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano me regalas tú Y es la noche, na-na-na, será igual Bailar sin ti, no sé bailar, la música no será igual El tron te quiero, yo nunca más Entre las paredes, la pared, ¿cómo estás? Y la razón no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el noche, tú y yo en mi cama vamos a terminar Por eso, déjame Devolverte las rosas que son venenosas Y déjame a ti Todas tus mariposas No sé qué pasará en Berlín Y esto va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Qué pasará en Berlín Si tú no estás aquí Tal vez si vuelves no será la de Ya me cansé de gritar Se me fue la voz otra vez Perdí eso, no te quiero y no Te quiero y no Lo ves Me cansé de gritar Ya me cansé de gritar Me cansé de gritar